Me dijeron que había luz en ese mundo real Y se ha vuelto tan oscuro, tan oscuro que me dan miedo a volar Me dijeron cuando salga la luna Puedes salir, sigue a la última estrella Y vete con ella a dormir Que alguien venga por favor y me encienda el sol Perdóneme, perdóneme, presento, me escapé de mi propio cuento Pero esta noche me toca jutar lo que está bien, lo que está mal Que hay de mentira y que hay de verdad en nuestro carnaval Somos lo que pensamos y no decimos Siempre y siempre guardando las apariencias Déjenme que esta noche mi tele sentencia Me arañe con mi copla vuestra conciencia Para que sepáis lo que yo digo Vosotros el pueblo seréis testigos Díganme si no es verdad Que las mentiras se esconden tras un disfraz Con las manos en el libreto Díganme si no es verdad en el libreto Decir siempre, siempre, siempre Toda, toda la verdad Hace falta un güey Que ponga este derecho del revés Febrero de bufanditas, de postini, de guapitos Todos quieren ser los cristalitos Febrero de bufanditas, de hostia De libertades Y aquí las mentiras pueden más que las verdades Hace falta un güey Hace falta un güey Aquí estoy Y respétenme, estimado Don José Al derecho a la locura, le doy tres toques de cordura Y antes de que yo te cuente hasta diez Al fanatismo le doy sensatez, con mi nombre en la pared Quien me ha hecho un dibujito, me han borrado Don José Y me han puesto Don Pepito, y como estoy grillado Como todos ustedes grillados, ya llego a febrerillo Don Pepito, don Pepito, don Pepito, don Pepito, don Pepito Don Pepito, don Pepito, don Pepito Bueno, aquí está la conciencia, don Pepito, don Pepito, don Pepito Vaya bonito disfraz que trae La voz de la conciencia, el disfraz está súper cuidadísimo Y el maquillaje, el maquillaje ni que decir, las orejas tapas Qué guapas que son, también hay que decirlo Sin maquillaje, hasta maquillaje y todo Hasta maquillaje y todo Las orejas tapas, lo cual le da un punto más de dificultad a la interpretación un poco Bueno, un poco le aísla mucho eso que llevan Y como ya hemos dicho antes, que dejaron un gran sabor en preliminares Sí, sí, es una comparsa que está muy afinada, la verdad Que interpreta bastante bien Se mueve bien en el escenario, se nota con mucha tranquilidad Si te das cuenta, parece que llevan a toda la vida en este teatro Y son debutantes Y son debutantes, eh Yo supongo que habrán venido con otras agrupaciones porque La verdad que se mueven como pez en el agua, nunca me lo he dicho O como grillos en la selva Como grillos en Don Pinochet Así que vamos a escuchar Esto tiene toda la pinta de que va por Miliki Va por Miliki, pues sí Van a tener la mala suerte de que ¿Cómo lo has adivinado? ¿Cómo has augurado? Pues no sé, estoy hoy especialmente lúcido Sí, pues mira, me parece muy bien Pues el segundo, decidíamos el otro día que era el primero y ahora fue el segundo Primer paso doble Primer paso doble Una vez, un gran circo había una vez Llenito de luz y color De magia y de ilusión Un circo que alegraba siempre el corazón ¿Qué pasa? Que hoy no arranca el auto de papá Llora el ratón y está llorando su sanidad No canta la gallina turuleca Tu gorra, tu nariz, tu acordeo que echan en falta Hoy no chuta Ramón con su pelota Mi barba de tres días de extrañarte Como me pica en la nariz Como me pica en la nariz a recordarte Bayazo de mis amores Bayazo de mis amores, tu risa de mil colores En mi tele en blanco y negro Ya está con Gaby Fofó Sobre una nube de azúcar Para montar una carvá El circo no muera nunca El circo no muera nunca Grita como están ustedes Y se alegra el corazón Contestan Ya los han pedido Mi liqui ya está en el cielo Dos ojos de techa de vereno Y hoy te he llorado Pepito ¿Veo? Me pica en la nariz Mira la segunda letra que le cantan en este concurso a Miliki Y a esa época que vivimos Y hoy ha sido el Don Pepito Y además con esa nariz muy típica que además como homenaje está bastante bien bueno, pase doble paseando por los grandes temas circenses y de ese payaso que nos dejó hace poco y que ya empieza a recibir homenaje de los autores de carnaval la verdad que me ha gustado, además tiene la misma tónica incluso frase muy parecida a la de ayer lo de la tele en blanco y negro me ha gustado la de los sábados por la tarde, la que se lleva nuestra infancia la verdad que es que de todas maneras se presta eso porque es la realidad que hemos vivido vamos a escuchar ese segundo paso doble mi macarena quieres tú aunque no parlo catalán hoy te vengo a rezar comiéndome la jece este viejo andaluz aquí con veinte años tuve que emigrar por mi hogar con una guapa catalana con ella yo he tenido cuatro hijos los cuatro me han salido ser negros y separatistas hola con locos independentistas me llaman español mis propios hijos y es que mis nueras son también nacionalistas a mi nieto al colegio llevo yo a mi nieto al colegio llevo yo colegio de andaluz sabe que tu catedral la hicieron los emigrantes la mitad de cataluña la levanto blagifante moreneta me despido y te pido en andaluz aquí soy hoy un moradero cuando a la luz ya quiero irme que yo no quiero morirme en un país trasero pues vuelven a literalmente a decirle que a cataluña a ellos que reivindican que no quieren vivir allí sobre todo sobre todo los que están allí muy bien por la letra muy bien la letra de esta comparsa está muy bien listo sinceramente escuché mejor la primer pase a los pasos dobles estaban mucho más finos mucho más nítidos en cuanto a la hora de interpretar localmente pero bueno supongo yo también que se están jugando mucho y eso también hay que entender que pueda ocurrir por aquí nos comenta que llevan cinco concursos en las espaldas y que eso les pasa factura y se nota la verdad que hemos notado ese esfuerzo que llevan haciendo y bueno lo importante es que están gustando hay una que es un grillito mira esta que está aquí la tercera por la derecha es un grillito con la cara te lo prometo si os dais cuenta todos los que estéis en casa la tercera de vuestra izquierda contad un, dos, tres es un grillito es un grillito total y absolutamente yo creo que han hecho el disfraz por ella yo creo que lo han visto y han dicho este es el disfraz los cumpleo los grillos no tienen pito para, 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 para ten cuidado si con los recortes te pones malo que ahora toda la sanidad se ha vuelto de pago y te sentirán indignado cuando vayas al consultorio que lo clavarán hasta por detrás y te cobran gasto en su positorio ahora para verte cri, cri, cualquier cosita cri, cri, antes te piden una señal para darte cita te preparando la cartera para ver a los especialistas para una ecografía antes te piden una balita y cuando salgo de marcha cojo y me doy un buen porrazo porque es más fácil que me sale más barato una ambulancia que cojo un taxi si antes de cantar estás pensando en la final y te importan más los premios que tu propia libertad dame un silbidito dame un silbidito dame un silbidito y en un estribillo llegaré y mi voz lavará tu conciencia y mi cri, 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 gritaré los brillos no tienen pito para, 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 para las películas de los cuentos si son piratas si te vas a bambi sale una negra a cuatro patas un día quise bajarme en Heidi para verme toda la saga y cuando la puse me salió Heidi en el columpio pero sin braga busqué cenicienta gris, gris pero fue en vano gris, gris que no era un zapato lo que llevaba ella en la mano me bajé la del porobado que también me gusta bastante y llevaba el bulto pero adosado en otra parte y yo con esa voz de pito estoy totalmente acomplejado con los dibujitos me bajé pepito gris que buena voz tenía ese pepito si antes de cantar estás pensando en la final y te importan más los premios que tu propia libertad da un silbidito da un silbidito dame un silbidito y en un estribillo llegaré y mi voz lavará tu conciencia y gris, 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 gritaré el peligro que tiene de cuando te vas a ciertas películas de internet que pones un título y te puedes encontrar cualquier sorpresa situación así que cuidadito con lo que se baja uno de los internetes yo ya lo que hago no me descargo yo ya lo veo online directamente pero al final es lo mismo sí, no oye, a mi me pasó una vez que alguien me pidió una película antigua para unos vecinos míos y al otro día se la grabé es que yo no me paro a mirarla a pensar tampoco no, no, a pensar tampoco era abierto hasta el amanecer me acuerdo de esa película y estaba abierto hasta el amanecer cuando me llamó al otro día y dice oye, tú creo que me has dado y digo, pues mira no era abierto hasta el amanecer era abierto hasta el amanecer hasta la atardecer y hasta el anochecer es lo que tiene así que fíjate tú que me ha pasado tan nuevo bueno, pues don Pepito que han completado su ronda de cuplé y van a ver ese paseo por la conciencia en el popurrí de esta comparsa femenina de Mairena del Alcor Sevilla si no tienes la conciencia en paz aquí soy un grillo más con sombrero y bra si me puedes ver es que algo has hecho mal y hoy tu conciencia te va a hablar yo soy esa voz que hay en tu interior y te hace pensar y empiezan a temblar desde un juez a un fiscal hasta un concejal si me ves en este carnaval es padece mascarar tanta falsedad aquí de nadie ya nos podemos fiar febrero es el pinocho que vengo a salvar todos vienen y te quieren y se mueren por tu libertad no te engañes que aquí nadie nadie tiene la conciencia en paz si mi voz al parlamento hoy llegase los políticos tendrían que callar que motivos tienen para avergonzarse que hemos vuelto veinte años para atrás mi voz pa' los indignados se la doy a esos valientes que le gritan mentirosos a este puto presidente recortes y me recortes la reforma laboral que el obrero pa' que el pajato patronal y sindicato hoy se tienen que callar que mi voz vaya matando despacio al fiscal que lo defiende al juez que firma un desahucio te juro que mi conciencia era vengajanza paso lento juez político y banquero y un gobierno que aniquila día a día vendrá verde no tendréis hasta la muerte vuestra conciencia tranquila pa' 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 si quieres que las cosas siempre te vayan bien los mandamientos de Pepito Grillo tendrás que aprender amarás a tu Dios sobre todas las cosas y después de rezar ama la libertad que es tu única diosa no tomarás no tomarás el nombre de Dios en vano ni el de Dios ni el de tu hermano ni el de ningún ser humano santificarás la fiesta aunque no sean de guardar que yo he visto en los altares la guerra santificar honrarás a tu padre no matarás no robarás no mentirás exceso casi lo olvido niño tapar los oídos el de los actos impuros el de los actos impuros hace el amor que no hay nada mejor que morir de pasión entregar corazón y comerse a besitos pa' que tanto mandamientos si se resumen en dos sé tú mismo sé tú mismo que ahí está la verdadera salvación a jugar a jugar a jugar aquí está mi bandera vamos a salvar el mundo con mi espada de madera pito pito bolborito donde va tu soldadito por allí viene el cartel siete guerras no las quiero pim pom fuera siete pas la mela tú la quedas una eleva magandera la primera y que jueguen con nosotros con los niños de la guerra al recreo de mis amores al tejo de mil colores al tronco a la lima a la comba de la ilusión a las niñas un elástico a los niños un balón y hoy a las prendas del corazón vamos a jugar tú y yo vamos a jugar tú y yo oh mi hija te quiero de cartulina a este febrero de plastilina una cajita y un bombón y una canción acordes que ha sentido al compás de corazón con tu último si vas a hacer trampas de género que ya va a empezar la guerra pinta de género colorete y volver a ser un niño otra vez que para salvar febrero yo me dejo coger por mi por mi primero y por todos mis compañeros que para salvar te asusta el grillo que es un papelillo y esto el carnaval Voy a abrirte mi paraguas, por si llueve en carnaval Un diluvio de alegría que a la hipocresía se pueda llevar Que no llueva, que no llueva No rompas mi corazón, que la Virgen de la Cofra No me mande un chaparrón, que sí, que no Que tus pajaritos canten, pero que tus nubes nunca se levanten Si las nubes se levantan, y se enfría mi garganta Y no quiero que me riñan, y me digan que estas niñas Cantan menos que un brillo mojado No te asuste el brillo, que esos papelitos no te mojarán Cierra tu paraguas, y ponte a soñar Febrero eres como Pinocho, y por más que te metas el lío Yo convierto en verdad tus mentiras, tu veneno me tiene cogido Déjame que hoy te corte los hilos, que muñeco a ti te han convertido La conciencia para los que cantan, la conciencia para tus poetas Te manejan y cuatro gargantas, y Febrero su fiel marioneta No soy nadie para darte un consejo, junto a nadie Pero te prometo, cuando te vayas haciendo viejo De cuidarte tú eres mi yepeto Nuestra casa será Este teatro donde yo estaré fuera Un teatro que es como Pinocho Con un gran corazón de madera Yo seré tu bendita conciencia Pa' cuidarte de tus enemigos Que el espíritu de Don Pepito Para siempre se quede contigo Ahora que me voy quiero dejarte de herencia Que no te ganes la maldad, que no se pura tu conciencia No vivas nunca encadenado Que tus ideas y tus sueños no se queden en a un lado Me voy pero que no se te olvide Llámame cuando la duda te domine Y no sepas el camino el que tú debes tomar Ya sabes como me puedes llamar Dame un silbidito, dame un silbidito Y Pepito brillo volverá Y Pepito brillo llegará Bonito repertorio y además Bonito repertorio que nos acaba Se han emocionado La verdad que sí Es la chica que lleva el peso de la agrupación Dame un silbidito Se ha emocionado y la verdad Bueno la compañera Pero la verdad que ha tenido una muy buena aceptación Han hecho un gran Un gran repertorio Nos ha trasladado a nuestra infancia también La verdad Y bueno muy bien esos mandamientos Y bueno vamos a compartir también Hoy tenemos un invito especial ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches